Hola amigo, aquí con 503 Henry Moreno aquí de San José, California Andamos con mi familia aquí en San José, California Y miramos, ya ven la situación que está ahorita aquí en San José Hay nieve, lluvia, frío Y miramos a alguien ahí acostado en el piso Concreto, con frío Yo sé que tal vez, no sé si usará droga No sé lo que use Pero yo pienso que hoy va a dormir un poco caliente, ¿no? Sí Y fuimos a unas tiendas que están cerradas Pero encontramos en la tarde una cobija Este, pues no sabemos qué hará él, si la va a tirar o... Lo que haga, pero lo bueno que va a dormir calientito hoy, miren Ahí está él Ahí está, miren, con gran frío Miren, para la luz Ahí está con gran frío Ahorita mi esposa le va a entregar la cobija Espérame, espérame Y lo que les quiero decir que En San José, California No he visto ni un youtubero, hacen otros contenidos, pero no hacen esto en San José Necesitamos, ya ven la crisis que estamos ahorita, ¿no? La renta, todo bien caro, miren Por eso andan todo el mundo durmiendo hacia afuera, ¿no? Y lo que sí quiero yo, que me ayuden Siento feo porque es feo estar así, ¿no? Lo que yo quiero es este... Que si se pueden suscribir mi canal, es la única forma que me pueden ayudar Para comenzar, poder ayudar así A gente que están así, miren No, está... ¿Va, mi amor? Ya Miren cómo está ahí, pues Uno quisiera ayudarle a todos, pero no puede, pues No se puede, pero yo sé que es algo poco No es mucho, pero va a dormir calientito Y miren cómo está ¿No hay agua? Miren cómo está aquí, miren ¿Tiene agua? Sí Está frío, frío No, no, no Ha habido frío, lluvias, este... Nieve, este... Granizos Y pues yo invito a otro youtubero aquí en San José, California Que se animen aquí a poder ayudar a la gente Que duermen así, miren, siquiera con algo, cobija, lo que sea Pues aquí estamos intentando Yo pienso que va a dormir calientito hoy Pues ahí si te puedes suscribir mi canal 503R Moreno Es la única forma que Suscribiendo a mi canal yo puedo ayudar un poco más Yo pienso Por ahí lo dejo con este video En San José, California ¡Gracias! ¡Gracias!